Este es el último día de la Cumbre Amazónica de Periodismo y Cambio Climático que France 24 ha cubierto del 8 al 11 de junio. Aquí se reunieron periodistas de países como Estados Unidos, México, Perú, Colombia y por supuesto Ecuador. Ellos están discutiendo cómo contar la crisis climática. Sin embargo, los grandes protagonistas han sido los indígenas, quienes no sólo vinieron a aprender, sino también a demostrar cómo con la comunicación han combatido también la crisis climática. Y es que de los 14 pueblos indígenas que hay en Ecuador, 11 de estas naciones se ubican en la región amazónica. Y además el 8% de la población ecuatoriana se considera indígena, según el Plan Nacional de Desarrollo. Algunos de los indígenas que han sido pioneros en la comunicación han sido los quechua de Sarayacu, quienes lograron que en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara una histórica sentencia a su favor sobre la consulta previa, que ha sido pionera en toda la región. La consulta previa es el mecanismo en el que los estados deben consultarle a las comunidades étnicas si aprueban o no proyectos extractivistas en sus territorios. Y ellos nos han mostrado cómo con la comunicación, la política y la justicia han combatido la crisis climática. Hasta aquí nuestro cubrimiento de la cumbre y sigan ustedes en France 24 con más información ambiental.